¡Gol! 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 ¡Gol del Leganés! Marcan a marata Juan Cruz, después de hacerse un jugador en banda y el jugador, cedido por el Betis, le puede estar dándole así el ascenso directo al Club Deportivo Leganés. Desde la banda derecha, arrancó Juan, se vino al centro, hizo la parezco Miramón, se la devuelve a Cruz, la baja con el pecho y con la zurda delante de Cantero, no perdona y aunque toca al portero, en el 80, en Amalata, en Galicia, otra vez fuera de casa, el Leganés, cuatro años después, puede subir a primera, marca el Lega, marca Cruz, Racing de Ferral 1, Leganés 2, El Leganés líder, y otra vez ahora mismo, en primera división Boles que pueden ser históricos y que celebramos con Occidente, la compañía de seguros Gol del Valladolid, marca Víctor Meseguer, centro de Iván Sánchez, remate de cabeza de Meseguer, llega a tocar Iker Álvarez, la bola para adentro, empate el Valladolid en el 46 y medio Queda tiempo todavía, empatan los de Pesolano, Real Valladolid, dos, gol de Meseguer, Villarreal-Vegos Esto está vertiginoso en lo que pasa con el penalti en Ferrol, Leganés estaría en primera división, Valladolid y Eibar se disputarían la última Es un cara a cara, Manu, Manu Justo finalmente lo tira, bueno al final no es el 19 sino el 9, ahí va Manu, cara a cara, golo de Pesolano, le pega gol, gol del Racing Gol de Manu Justo, que empata el partido en el descuento en la manata y que hace que ahora mismo el Leganés no sea equipo de primera Pero que si no gana Eibar, siga dependiendo de sí mismo en la última jornada Racing 2, Leganés 2, marco Manu Justo No puede estar más emocionado Atención, torna, torna Valladolid, se va al bar, posible penalti, se va al bar, han pedido mano los jugadores del Valladolid, se va a verlo Se va a verlo, podría haber penalti a favor del Valladolid Mamadou, sí la dispuesto para el golpeo Vamos a ver porque está en juego el ascenso del Real Valladolid a la primera división en esta acción Podría darle la vuelta al partido cuando menos se esperaba Sí la que va a tomar carrera, dice el árbitro que no entre nadie Sí la que va para allá, ahí está preparado Golpea pierna derecha, gol, 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 gol 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 Del Valladolid Mamadou sila, de penalti Para seguramente firmar el ascenso a primera división Se acabó Gijón Dale torna, dale torna, dale torna Un partido auténticamente de locos, un auténtico carrusel de goles, de emociones, de vaivenes Y ahora mismo, cuando estamos en el 52 y medio de la segunda parte Real Valladolid 3, Villarreal B2, Mamaduz y la de penalti Un pinchazo de oxígeno directamente en vena Mira el crono, cuidado, final El Real Valladolid asciende a primera división Increíble, en una temporada de locos Donde nadie daba un duro por este equipo Donde todo el mundo se metía con el entrenador Donde todo eran críticas, donde todo era malo Al final, el cuento acaba bien Ese gol de Silla de penalti pone al Real Valladolid en primera Vaya fiesta, ahora mismo en el césped Martínez, no se lo creen los jugadores No se lo cree la grada No se lo cree un pesolano maltratado Pero que ha conseguido el objetivo De poner a su equipo De devolver a su equipo A donde lo encontró el año pasado A la primera división Martínez Pues a primera división no se ha movido absolutamente nadie El Valladolid celebrando sobre el césped Con gente